Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal estáis? Familia, pues y en ahí te espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues ¿cómo va todo? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa, señor? Estoy aquí, con Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien, vamos a enfrentarnos. Siempre nos solemos enfrentar. Sí, nos enfrentamos y encima hoy hemos venido con buenas camisetas para enfrentarnos. Buenas camisetas. Tenemos aquí el trofeo de la Champions. ¿Por qué? ¿Qué? Semana importante. Vuelve la competición europea, vuelve la Champions, vuelve la Europa League y aquí hemos venido a enfrentar el mejor once de la Champions contra el mejor once de la Europa League. Obviamente, este año en la Europa League hay equipazos. Está el Barça, está el Manchester United, está el Arsenal, hay muchos equipos, la Juve, muchos equipos top, así que creemos que puede ser bastante igualado. Yo voy a defender, como estáis viendo, equipos Champions, Héctor, equipos Europa League. Héctor, equipos Europa League, por eso llevo la guiseta del Arsenal y Jordi lleva la guiseta del Manchester City, así que es un poco por eso que llevamos esto. Empezamos ya. Podríamos venir a hablar también de la Premier, pero no es el caso. No lo vamos a hacer, hoy no. Así que va, empezamos por el portero. Empiezo yo, va, empiezo yo. Mi portero es bastante infravalorado, de selección bastante infravalorada también, que lo ha hecho bien en el Mundial. A ver. Y es el portero a Juve, Bocek, Chester. Uh, para mí es porterazo, total. Es muy bueno. Y en el Mundial, lo hizo con Polonia, vamos, le paró un penalti a Messi. Ex de Arsenal. Ah, ex de Arsenal, ex de Arsenal, totalmente. No, para mí porterazo, y ya llevan muchas temporadas en la Juve y siendo el portero titular. Sí, 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 sin duda. O sea, portero asentado. Asentadísimo. No lo hemos dicho, máximo dos jugadores por equipo. Vale. Para poner un límite, para poner un límite y luego tres suplentes. Tres suplentes. ¿En formación? Formación, la mía es 4-2-3-1, como bien es. Vale, yo un 4-3-3, clásico. Empiezo yo con mi portero. Vale. No es la posición de la que estoy más orgulloso. Vale. Aún así, creo que es un porterazo. Y es a Alison. Alison Becker. Portero titular de Brasil, por delante de Ederson. Y al final es un buen portero, muy completo. Portero del Liverpool. Es cierto que el Liverpool quizás está siendo su temporada en líneas generales. Pero bueno. Totalmente. Portero con experiencia. Vale, pues vamos ahora con el lateral derecho. Empiezo yo si quieres. Venga, va. Voy con quizás uno de los mejores laterales derechos de esta campaña y la pasada en la Bundesliga. Ojo. En la Bundesliga. En la Bundesliga. Juega en un equipo entrenado por Xavi Alonso. Oh, Bayern Leverkusen. Es neerlandés y se llama Jeremy Frimpong. Va volando Jeremy Frimpong. Vuela, vuela, vuela. Rapidísimo. Yo no lo tengo tan visto, pero es cierto que ahora aparte el Bayern Leverkusen está volviendo a recuperar un buen ritmo con Xavi Alonso. Así que buen lateral carrilero, ¿no? Juegan. Juegan con defensa de tres a veces. Depende del día, pero a veces juega lateral o tres carrilero, pero siempre sumándose mucho al ataque, asistiendo y marcando mucho también. Yo voy con otro de la Bundesliga de lateral derecho y es reciente fichaje y es Joao Cancelo. Tenía que aprovechar ahí a Joao Cancelo. Sí, sí. Jugador top. Nadie se explica cómo se fue el Manchester City. Probablemente hubo ahí alguna discusión, algún problemilla interno, pero obviamente es un jugador más que válido y el Bayern que tuvo un muy buen ojo para toda esa sesión. Y luego tiene una opción de compra, que ya veremos si la ejecuta, porque es de bastante dinero, pero a malas hasta final de temporada. Hasta final de temporada se queda Cancelo. Vamos con los centrales. Venga, centrales. Empiezo yo. Es que la defensa, yo tengo que decir que eres lo mejor de mi equipo, pero bueno. Es que al final los jugadores buenos te los reservas en las zonas donde puedes ser más determinantes. Totalmente. Pues vamos ahí con un central de la Juventus que juega al Mundial, que es Bremer. Es muy correcto, realmente muy buen central. Y luego en el central zurdo he puesto a uno que a veces juega de central, a otro de lateral izquierdo, es compañero de Plim Pong y es Piero Incapie. Bien. 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 A ver, los dos fueron al Mundial. Sí. Incapie fue con Ecuador. Sí, sí, claro. Y de hecho Ecuador en las primeras jornadas del Mundial estuvo muy presente. Voy yo con los dos míos, que también fueron al Mundial. Vale. Bueno, uno fue una de las revelaciones y es Josko Bardiol, jugador del Leipzig. Lo quería incluir muchísimo futuro y presente también, por eso lo incluyo. Claro. Y central zurdo, me encaja en el perfil. Y luego acompañándole Virgil van Dijk, que quizás tampoco es... Hablábamos de que el Liverpool no está en su mejor momento, tampoco es la mejor temporada de Virgil van Dijk, pero aún así nadie discute que es de los mejores centrales del mundo y que es un jugadorazo. Así que yo ya me quedo con el cupo del Liverpool cubierto, con Alisson y Van Dijk. Y ya está. Y vamos con el lateral izquierdo. Tiene pinta que vas a cumplir el cupo del Bayern también, ¿eh? Sí, tiene pinta. Tiene pinta. Lo cumplo ya. Lo cumplo ya. Y es Alfonso Davies. Me he utilizado al Bayern para quedarme con los dos laterales. Para mí hay un lateral, para mí cancelo, podría ser top tres laterales del mundo. Para mí a Graz me gusta más. ¿Qué pasa? Que el Paris Saint-Germain... Claro. Me he querido guardar las balas. Por eso estos dos laterales cancelo a Alfonso Davies. ¿Qué más pedir? ¿Qué más pedir? Totalmente. ¿Qué más pedir? Totalmente de acuerdo. Vale, yo voy con uno que es campeón del mundo. Ha sido campeón del mundo. Entonces es del Sevilla y es Marcos Acuña. Para mí, jugador muy infravalorado. Muy infravalorado, que siempre ha dado la talla. Incluso ahora que el Sevilla está en un momento complicado, quitando los problemas de lesiones, que sí que es un jugador bastante propenso a tener lesiones musculares, cuando tiene una continuidad es de lo mejor del Sevilla siempre. Recupera muchos balones, pierde muy pocos, aporta mucho ofensivamente. Para mí es crack. Vale. Vamos. Centro del campo. Centro del campo. ¿Quieres empezar tú por un pivote? Empiezo yo. Va, empiezo yo. Y es fichaje. El fichaje más caro de la historia de la Premier. Es Enzo Fernández. Enzo Fernández. Para mí tampoco es el mejor en esa posición. Parece que me esté haciendo autopunch, ¿eh? En plan... No, pero tú que te lo guardas arriba. Claro, claro. O sea, para mí, por ejemplo, Joshua Kimmich es mejor. Pivote. Pero claro, los dos laterales ya los tenía cubiertos. Tenía el cupo Bayern cubierto. Así que me quedo con Enzo Fernández, que al final, jugador joven, mejor jugador joven del Mundial. De momento, lo que llevamos del Chelsea, que lleva muy poquito, ya ha dado una asistencia y ya parece que se está adaptando. Me gusta ahí. Yo creo que mi pivote defensivo mejora, ¿eh? Veremos. Para mí, ¿eh? A ver, va. A ver. Y es alguien que... No lo dices muy convencido tampoco, ¿eh? Bueno, igual te convenzo rápido. Diciendo que ha ganado muchas Champions, que es brasileño, que tiene 30 años y es Casemiro. Sí. Sí, sí, sí. Yo te lo compro, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Aquí me ganas tú, Carlos Enrique Casemiro. Aparte, tiene un impacto directo en el juego del Manchester United. Cuando no estás, se nota muchísimo. Se nota una barbaridad. Se nota una... Y mira que cuando pensabas en Ten Hag, piensas que es un jugador que no es el estilo de juego que le conviene, pero es que da igual. En todos los equipos cabe un Casemiro. Cabe y hace falta. Y hace falta. Totalmente de acuerdo. Vale, canta los interiores. Vaya, que estás. Vale, yo tengo... A ver, yo tengo a alguien que acompaña porque es 4-2-3-1. Ah, bueno, vale. Claro, claro. Porque hay uno que es más media punta. Pero igualmente los puedo decir como interiores. Uno es Pedri, obviamente, del Barça. Tenía que estar, tenía que estar sí o sí. Yo para mí, Pedri es de los jugadores jóvenes que yo creo que ya es de los mejores del mundo actualmente. Sí, claro que sí. Pese a tener 18 años, 19, no sé cuántos tiene. Sí, sí. Pero ya es de los mejores del mundo. Y luego para mí, para mí, lo voy a decir aquí, pero es que para mí está siendo el mejor medio de toda la temporada. En el mundo, ¿eh? A nivel de forma. No te pesa, ¿no? La camiseta. No te tira, ¿no? Los colores. A nivel de forma. O sea, decirme uno que esté mejor. Es que yo al nivel que está Martín o dejar este año, es una locura. Está un nivel. Y aparte con galones. Su temporada como capitán. Es un capitán silencioso, por así decirlo. Otro tipo de capitán. Pero la verdad que está haciendo un temporadón muy loco. Yo voy con mis dos interiores que son, para mí, los dos mejores del mundo. Quizás no más en forma, pero los dos mejores del mundo. Y son Kevin De Bruyne y Luka Modric. Sí, sí. Eh, qué decir. Bueno, son dos jugadores que ya, si se retiraran mañana, ya serían leyendas del mundo del fútbol. Porque los dos ya han hecho un carrerón, ya han hecho historia en la liga y en la Premier. Así que, nada más que añadir. Kevin De Bruyne, Luka Modric, Enzo Fernández. Daría para jugar. Daría para jugar. Daría para jugar un rato, sí. Vale, vamos arriba y vamos por los extremos, si quieres. Venga. Venga, izquierdo. Venga, izquierdo, izquierdo. Yo he ido con uno del Manchester United que está muy en forma. Para mí, de los extremos más en formas del mundo ahora mismo, sin duda, como es Marcurrasu. Es que es una locura. Es una barbaridad. Y está siendo efectivo siempre para el United. No, la participación tanto en goles como asistencias y en, sobre todo, la sensación también de peligro. De peligro. Que es que coge el balón, empieza a arrancar con la velocidad esa que lleva y, aparte, Rashford es el típico jugador que no le puedes dar tres metros porque le da igual, no se lo piensa, le pega, le pega seco, le pega fuerte y ahora que está de dulce, que le entra todo, pues, jugador peligrosísimo. Totalmente. En su día, o sea, no hace tanto, o sea, cuando hubo el boom de Marcurrasu que debutó, era considerado de los jugadores con más proyección del mundo del fútbol, en plan, al nivel de Mbappé y de esta gente, ¿sabes lo que te dio? Sin duda, sin duda. Es un crack. Vale, yo voy con uno. A mí he tenido muchísimos problemas en ataque porque no sabía por qué decantarme. Vale. Pero he cumplido mi cupo del Real Madrid en el extremo izquierdo y me he quedado con Vinicius Junior. Vale. Para mí hay cracks, está Neymar, está... Yo creo que al nivel en el que está Vinicius actualmente es muy difícil. Incluso un mal partido de Vinicius implica que te ha forzado no sé cuántas faltas, te ha generado no sé cuántas ocasiones de peligro. Es un jugador que no lo para de intentar, no lo para de intentar, que tiene gol completísimo. Me encanta Vinicius. Vale. Buen equipo, buen equipo. Buen equipo. Voy yo con mi extremo derecho. Sé que tú vas a tener... ¿A qué tienes a Messi? Tengo a Messi, tengo a Messi, tengo a Messi. Sí, a ver, en el año de Mundial, pues a quién no tener, ¿no? Messi, pues para mí el mejor de la historia. ¿Qué más decirte? Totalmente, totalmente. Y yo tengo en ese lateral y... Ay, lateral. Extremo derecho. Tengo a otro de Darcena, el gasto y a mi cupo y tengo que meter a Bukayo Saka también. A Bukayo Saka. Está jugando muy bien. Un poquito peor últimamente, pero está jugando bien esta temporada. Así que determinante sin duda en la Premier League. Para mí los mejores extremos. Con Márez ahora mismo, seguramente. Sí. Y vamos arriba. Vale. Arriba. Yo tenía una elección. Podría haber jugado con dos puntas, pero no me gustaba cambiar el esquema. Así que he tenido que escoger entre Kylian Mbappé o Erling Haaland. Un poco el debate que hay por la calle. El debate de a pie. Yo me quedo con Mbappé. Soy más de Mbappé que de Haaland yo. ¿Por qué? Porque yo creo que Haaland tiene mucho más gol, tiene mucha más clarividencia, es mucho más goleador, pero Mbappé lo veo más completo. Mbappé te puede hacer un gol él solo prácticamente y yo qué sé, las exhibiciones que por ejemplo dio en la final del Mundial, pese a perderla, lo veo a la altura de muy pocos jugadores. Me quedo con Mbappé. Pues yo tengo que ir con uno que 100% sabéis quién es. Pues lo estáis pensando, es el otro del Barça y es Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. A ver, mi ataque no es tan nada malo. No, no, no. Me parece ataque top, pero claro, al final... Claro, Vinicius Mbappé-Messi. Y suplente a ver quién tienes. Sí, suplente. Porque no se le ha estado el City. Claro, claro, por eso. Suplente tengo a Erling Haaland y si quieres ya te digo los otros dos suplentes. Quería hacer una mención al Nápoles, que es equipo Champions, que es equipo súper top, que al final no he metido a ninguno del once y que creo realmente que el Nápoles es un equipazo, así que me he quedado con Cabrach-Gelia, de sustituto de Vini. Y un jugador que también para hacer un poco de shout-out ahí a la Serie A, Nicolo Varela, que es un jugador que nos encanta, tío. Y que se habla muy poco de la Serie A y del nivel que hay, pero por eso lo quería incluir también ahí de suplente, de interior. Stop, stop, Nicolo Varela. Vale, voy yo con los míos. He cogido uno del Betis para la media punta, suplente de Oegar, que es Nabil Fekir. Luego suplente de Sá, que he cogido a Pablo Dybala, de la Roma. Vaya dos zurdos, ¿eh? De Fekir y Dybala. Voy a hacer la de tres zurdos, ¿eh? ¿Sí? Tres zurdos. He pensado en canales, pero al final me he acabado quedando con Miquel Merino. Bien, bien. Para poner también representación de la Real Sociedad. Totalmente, eso es. Bien, bien, bien. Bueno, así quedan nuestros equipos. Por cierto, tu equipo, en verdad, si lo analizas, podría ser equipo perfectamente candidato a ganar la Champions. Sí. Estamos de acuerdo. A ver, la defensa... La defensa quizás flojea un poco, ¿no? La defensa para mí flojea bastante, pero es verdad que todo lo de arriba, el medio campo para arriba, es una barbaridad. Es una barbaridad, es una barbaridad. Es de ensueños, es que el nivel que hay en la Europa League... Bueno, estáis viendo los dos onces en pantalla. También, como siempre, dejad en comentarios vosotras qué cambios hubierais hecho tanto en el once de Héctor como en mi once, que ya sabéis que estas restricciones que ponemos, dos jugadores máximos por equipo y a ver si hacéis un once mejor que el nuestro. Y también, obviamente, cuál creéis que es el mejor once, cuál ganaría en un partido. Nos lo dejáis todo en comentarios, que nos encanta leeros y, como siempre, dejad un like para no perderos ningún vídeo más. Suscribíos al canal y nos vemos en futuros vídeos. Chau, 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 chau.